Por este mundo que llevo con ti, te lo regalo cariñito mío Es que me siento tan llena de una, por eso quiero tenerte a mi lado Es que me siento tan llena de una, por eso quiero tenerte a mi lado Es que me siento tan llena de una, por eso quiero tenerte a mi lado Porque de ti estoy enamorado, mi corazón no aporta la presión Por eso quiero colgarte de amor Por este mundo que llevo con ti, te lo regalo, mi corazón no aporta la presión Por este mundo que llevo con ti, te lo regalo, mi corazón no aporta la presión Y te lo regalo, mi corazón no aporta la presión Por este mundo que llevo con ti, te lo regalo, mi corazón no aporta la presión Besito a besito Buenas noches